Nada de nada, ni siquiera de una huella se me hace en mi alma En causa de un rato, que volverás contigo Y así te sale, y ya no soy el vino Te creíste que eras la huella del mundo Y me buscaste a prueba, y soñando mi orgullo Te creíste que eras en mi corazón Y ahora nada que era, ni aquel amor Te quiero que nada, nada de nada Ni siquiera de un recuerdo, de cuándo se amaba Te quiero que nada, nada de nada Ni siquiera de una huella se me hace en mi alma Te creíste que eras la huella del mundo Y ahora nada que era, ni aquel amor Y ahora nada que era, ni aquel amor Te quiero que nada, nada de nada Te quiero que nada, nada de nada